bien estamos viendo ahora aquí la nueva serie de cobra si estando en la nueva línea de productos cobra que estamos manejando en el cisco si vemos bueno las versiones básicas y una serie más avanzada en terminales base o móviles verdad este es el modelo mrf 45 de que como vemos pues es un radio súper resistente muy fácil de operar ya cuenta con todos sus canales internacionales ya está listo para trabajar básicamente si nos permite integrar también opciones de gps nos permite tener acceso a los canales 16 y 9 con un solo botón trae e incluye pues bueno su botón de distress en caso de algún evento o una emergencia si las perillas que nos permiten cambiar tanto el escuela el volumen de manera fácil si muy fácil muy bonito el radio en color blanco solamente esta versión también vemos en la serie mrf 77 b gps que este es un radio ya de un poquito mayor de nivel porque ya integra un receptor de antena gps interno incluso aquí podemos ver pues ya la información de coordenadas si también es una versión que permite o que tiene la función de public address o para que en este caso lo vamos a asimilar aquí rápido con la serie con el altavoz de hs 5a hola 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 si estamos haciendo un como un megafoneo a través de nuestra bocina de shakespeare con solamente presionar un botón ya tenemos esa opción también pues vemos la serie portátil verdad que es una serie muy interesante que estamos viendo el modelo mr h h 150 flt un radio que flota este radio se compone pues de una antena integrada si trae su clip son baterías recargables las que ya incluye trae su cargador adicional si igual que todos los equipos en el sector marino pues es un radio que ya ya está listo para funcionar también vemos el modelo de mr h h 350 flt que esta es una gama más alta este ya es una batería de litio este que no es este que no son baterías como tal y aquí estamos viendo ya su antena ya es esto así se puede retirar del equipo si también es sumergible esta versión en el caso de que cuando cae al agua pues es una versión que va a empezar a flachar todo lo que es el contorno del radio para indicarnos o poderlo recuperar de manera sencilla no el radio pues no se va a hundir entonces eso nos va a permitir que si se cae al agua recuperarlo de manera inmediata cuenta de además que todos pues todos en general traen sus canales ya ya predefinidos y listos para funcionar